El desafío en el marco de la educación técnica es doble. Por un lado, tenemos que mantener lo mucho y muy bueno que hay. Vos vas a una escuela técnica en casi cualquier lugar del país y realmente la formación es excelente. Los entornos podrían mejorar, podrían modernizarse en algunos casos, pero la formación es buena en las orientaciones tradicionales. El otro desafío es que las escuelas, que la educación en general, no solo se miren hacia adentro, sino que puedan ver el entorno que tienen alrededor, que puedan ver cuál es la economía regional, la economía local, cuáles son las industrias actuales y futuras que hay en su medio. En eso es donde más tenemos que trabajar. Si estamos hablando de escuelas técnicas, bueno, ¿hacia dónde va la industria? ¿Hacia dónde va la técnica? Tenemos buena formación en biotecnología, en telecomunicaciones, en energías renovables. ¿Hacia dónde va el mundo del agro? El mundo del agro es una industria y para eso necesitamos formar a nuestros y nuestras estudiantes en esa tecnología que va a permitir que seamos, nuevamente, un país exportador, agroexportador, que es nuestra calidad, pero también que le podamos poner valor agregado a esos productos. Porque si no, nos vamos a quedar siempre en lo mismo, producir cuestiones primarias y exportarlas. Otra de las cuestiones que debemos atender en la enseñanza técnico-profesional es que los distintos niveles de educación son bastante estancos. No hablan mucho unos con los otros. La educación secundaria, la formación superior, la formación profesional. Y ni qué hablar de hablar con la universidad, con la otra formación superior. Justamente la palabra integral es una de las cosas más interesantes de este proyecto del plan estratégico para la escuela agrotécnica 322 de Martín Miguel de Güemes. Centro integral, ¿qué quiere decir? Que van a atender a distintas poblaciones. Por ejemplo, es una escuela agrotécnica, o sea, va a haber estudiantes técnicos. Pero también va a haber formaciones específicas superiores, va a haber formación profesional, va a haber formación en oficios, también por donde está emplazada la sede central, también es un proyecto cultural. Pero esto, es un proyecto que atiende, atañe a toda la provincia. No es lo mismo el campo en sede central, en capital, que en los valles calchaquíes, o en el norte, en San Martín, claramente va a haber que mirar alrededor, a ver qué necesitamos enseñar, qué necesitamos aprender, qué tecnologías necesitamos aplicar en cada región, en cada departamento, y con eso realmente ser un poco más específicos. ¿Qué tiene Salta y qué quiere tener? ¿Hacia dónde quiere ir el esquema socioproductivo de la provincia? Obviamente, a una cuestión agrotécnica, pero de calidad y contemporánea. Contemporánea. Fíjate que los primeros proyectos que tiene esta gran obra, porque realmente es una gran obra para la provincia, son laboratorios muy específicos. Un laboratorio de buenas prácticas, y la verdad que sin eso es muy difícil que vayas a poder hacer productos que se distribuyan por todo el país y que se exporten. Y eso hay que enseñar, un laboratorio de buenas prácticas agrícolas es fundamental. Y la otra cuestión, lo que te decía, el campo ya no es una cuestión artesanal solamente. Tiene algo de artesanía, tiene mucho de tecnología. Y el otro entorno que se está creando en este proyecto integral, tiene que ver con la agricultura digital. Tiene que ver con cómo ser muchísimo más precisos en la agricultura. Y esto, debo agregar, tiene otro componente. Le falta, y lo tiene en realidad en el proyecto, el componente de sustentabilidad. Está claro que una economía sólida, una economía saludable, requiere sostenibilidad. Requiere que los proyectos de agricultura, de minería, de extracción de petróleo, de acuicultura, sean sustentables. Y eso también está y debe estar presente en todo proyecto de enseñanza técnica, por ejemplo, este plan de la Escuela Agrotécnica. En este año tan difícil, poder avanzar con algo de esperanza, con un proyecto grande, un proyecto que, insisto, va en total sintonía con lo que queremos hacer desde Nación, que es que la educación dialogue permanentemente con el sector productivo, me parece extraordinario. Lo apoyamos desde el INET con todo. La verdad que hemos tenido charlas con el ministro, también con el director de enseñanza técnica y de formación superior de la provincia. y es el tipo de cosas que más nos gusta apoyar porque va en sintonía con el proyecto de país que queremos.